La palabra, el Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y Presidente de la Fundación del Libro, habla el escritor Alejandro Bacaro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero placer compartir este momento. Ustedes saben, como decía Sergio, la Fundación del Libro organiza, ya estamos por cumplir 50 años que venimos realizando la Feria Internacional del Libro. Somos fervientes creyentes en que las ferias del libro provocan nuevos lectores. Muchos de las personas que asisten a las ferias, por ahí es el único momento del año en que toman contacto con el libro y eso potencia nuevos lectores, que es nuestra gran preocupación hacia el futuro, sobre todo con los jóvenes. Todos sabemos hoy que tenemos una competencia desleal con los aparatitos que optan a los jóvenes y están a veces horas y horas, y eso es muchas veces en detrimento de horas de lectura que son tan importantes. Así que celebramos esta Feria del Libro, nuestra presencia para ratificar una vez más que apoyamos estas políticas públicas de difusión del libro y la lectura. Así que agradecemos a las autoridades, a Mariano, a Alberto y a todos los presentes por apoyar estas iniciativas. Muchas gracias.